Pues quería decirle que voy a aceptar la declaración de su hijo y que usted mismo ha corroborado porque mi familia me necesita en libertad. Es lo más inteligente. Pero también quería decirle que me dispongo a hacer seguramente lo menos inteligente que he hecho en mi vida. ¿De qué se trata? Voy a ir a por usted. Y no voy a parar hasta demostrar que no ha parado de mentir desde que todo esto empezó. Dudo que puedas demostrar nada. Pero si quieres deshacerte y desgastarte en batallas perdidas, allá tú. Usted sabe que desde que murió mi hija yo no he vuelto a dormir. Me han recetado muchas cosas los médicos, pero la mayoría de las veces no me hacen ningún efecto. Enterremos el hacha. Entiendo perfectamente por lo que estás pasando. Yo también he perdido a un hijo. Podemos compartir nuestro dolor sin necesidad de enfrentamientos. Yo no sé si usted sabe que hay más gente que muere por falta de sueño que por falta de bebida, de alimento. Me lo contó una presa en Yeserías. No sé dónde quieres ir a parar. Bueno, pues que yo tengo que recuperar el sueño. Mis hijos necesitan a su madre y mi marido también me necesita. Y solo hay una forma de que yo pueda recuperarlo. Y es que usted acaba en la cárcel por todo lo que ha hecho. ¿Y qué ha hecho? Matar a mi hija. ¿De dónde ha sacado eso? Me lo contó su hijo. Tito. Vino a verme a la cárcel y me lo contó todo. No. No. Eso es mentira. Bueno, yo creo que usted sabe de sobra que yo no suelo mentir. Carlos no haría algo así. Igual que usted no conocía suficiente a su hijo. Un muchacho que merecía mucho más respeto del que su padre le dio nunca. Bueno, basta ya. ¿Que has venido a darme lecciones? No. A decirle que esta guerra no ha terminado. Márchate inmediatamente. Yo sé que la gente como usted... no es la culpa lo que le quita el sueño. Es el miedo. Así que a partir de ahora... usted tampoco podrá dormir. ¿Qué dice el muñe? Él no quiere. Gracias.